Hola, soy la directora Julie Calderón con los anuncios semanales del 30 de agosto de 2021. Muchísimas gracias por sintonizarte a nuestros anuncios semanales. Anuncios de Crossroads, muchísimas gracias a la señora Moore y la señora Kim por su apoyo durante estas semanas. Le quiero dar las bienvenidas a la señorita Johnson y la señorita Chen. Por favor, lea mi carta semanal, incluye los nuevos enlaces de Zoom y más información. Las sesiones de entrenamiento sobre los acuerdos maestros de estudios independientes y una orientación virtual están disponibles en nuestro canal de YouTube, Alt-Ed NUSD. Los acuerdos se firman en persona por cita. Por favor, envía un correo electrónico a la señora Butler si prefieres una cita en persona. Si prefieres el documento virtual, por favor envíame un correo electrónico con el nombre y nivel de su alumno o alumna. Y alumnos de secundaria, por favor asistan a sus citas con nuestro consejero escolar, el señor Bailon. Bridgepoint, los alumnos deben de permanecer en el campo escolar durante el desayuno y el almuerzo. Gracias por mantenerse seguros. En nuestro reto de Yonder, aún todavía no hemos completado el reto. Los alumnos quieren tener un almuerzo en el cual pueden usar sus teléfonos, así que espero que este viernes ustedes logren ese reto. La clase de liderazgo de Bridgepoint se reunirá este y cada lunes a las 2.40 en el Salón 8. La clase de experiencia de trabajo se reunirá martes o jueves a las 2.40. Ocupas un permiso de trabajo válido para participar. Y nuestra noche de regreso a la escuela será este miércoles a las 6 en Zoom. Favor de revisar los Google Classrooms de los maestros y su correo electrónico para el enlace de Zoom para el evento. Tenemos una oportunidad de créditos electivos. Por favor, regístrate antes del viernes. Los talleres de Raising Leaders serán virtuales cada miércoles de las 5.45 a las 8 de la noche, empezando el 15 de septiembre hasta el 13 de noviembre. Si completas el programa, puedes recibir 5 créditos electivos. También tendrás oportunidad para entrevistar para puestos internos pagados, más de 15 a la hora por 8 semanas. Los alumnos de Bridgepoint o la educación de adultos son bienvenidos al programa. Si tienes interés o más preguntas, habla con el señor Paylon o conmigo. Las clases de New York Adult Education empiezan la semana que viene, el 7 de septiembre. Por favor, llama al 510-818-3702 para registrarse. Y si eres un alumno de 18 a 20, debes considerar la oportunidad de Raising Leaders para recibir créditos electivos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.